Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar un programa que se llama Photo Rec, el cual ayuda a recuperar archivos de alguna memoria, discos duros, cualquier unidad de almacenamiento que ya esté un poco destrozada por algún momento en que no haya detectado bien la partición, el tipo de partición, el sistema de archivos que se haya tronado en el dispositivo, entonces lo que vamos a hacer es recuperar los datos con este programita hecho en consola. Para demostrarles, tengo una memoria que tengo cargada aquí en este Windows, que bueno, más bien la voy a instalar para que ustedes vean que aparece al poner esa memoria. Aquí vemos que la unidad extraíble es la unidad E, entonces si vamos a lo que es el equipo, vemos que ya está puesta la unidad E, pero si tratamos de accesar a los datos, nos pide que formatemos el disco, sin embargo esta memoria contiene archivos los cuales tenemos que recuperar y bueno, yo voy a extraer esta memoria, aquí ya me aparece, prácticamente porque tiene un error la memoria, la voy a extraer manualmente y ok. Entonces la voy a poner en Debian para que vean, ahí la recuperación de archivos con este programa, ahí ya la puse en Debian, pero aquí ya no me va a abrir nada porque igual no tiene formato, no lo detecta, así que voy a abrir una terminal y lo que voy a hacer aquí es primero identificar cómo se llama esa memoria. Yo lo que hago es ir al, bueno, con mi usuario, ir a la raíz de media, entonces aquí hago un dir y veo que está la memoria, bueno, con este nombre, pero no me aparece aquí en la, bueno, en la carpeta de los dispositivos, no me aparece ninguna memoria, solamente me aparecen mis discos locales, mis carpetas y algo de la red, pero no tengo nada. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar Photorec, aquí solamente, bueno, antes de eso me voy a loguear como, como superusuario, tenemos que tener instalado Photorec, para ello es, este, el comando para instalarlo es este, apt-get install, Photorec, por si no lo tienen, yo como ya lo tengo, pues, este, ya no va a ser necesario instalarlo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es, este, como ya les comentaba, la memoria se llama, este, bueno, tiene este nombre, ¿no? Eh, depende ahí el nombre, el tipo de la memoria, el dispositivo, cambia el nombre, ¿no? Pero esta es mi memoria, y, bueno, lo que voy a hacer es ejecutar Photorec, así de simple, y me va a aparecer esta línea de comandos, ¿no? Entonces, este, pues, prácticamente lo que voy a hacer es, eh, bueno, me dice que está un poco grande, este, la terminal, voy a ver si bajándole, ahí está, reduciendo un poquito la letra, lo que pasa es que ocupa menos, este, espacio, pero bueno, de pantalla, yo la reduje, porque la tenía muy grande la letra, bueno, ya ahí cabe, entonces, lo que voy a ver es que tengo dos, este, unidades de almacenamiento, la primera, está señalada en blanquito, es mi disco duro, de 320 GB, el cual, este, pues, este no lo voy a, no lo voy a rescatar, pero el que me interesa es el de abajo, el de 8 GB, entonces, yo aquí simplemente, ya identificando cuál es ese disco, este, solamente doy Enter, y aquí me hace la pregunta, de que, qué, este, qué es lo que quiero recuperar, si el disco totalmente sin partición, o en blanco, o la partición que tenía, detecta la partición que tenía antes, entonces, prácticamente se estafa 32, yo aquí le presiono Enter, eh, me pregunta aquí, qué tipo de partición es, si yo tuviera otra diferente, y tuviera una de GNU Linux, este, me voy a esta opción, pero como tengo un FAT, en este caso 32, o si la memoria la tuviera formateada con NTFS, me voy a este, y bueno, yo me voy a esta opción, a la de otros, entonces, ahí presiono Enter, y, bueno, antes que nada, para poderme mover hacia arriba y hacia abajo, solamente es el cursor, ok, el cursor, este, hacia arriba o hacia abajo, para moverme, entonces, aquí, el siguiente paso, es indicarle el destino, en donde va a enviar los archivos recuperados, bueno, eh, yo aquí, en mi, en mi escritorio, voy a crear una, una carpeta, bueno, mejor la voy a crear en, en la carpeta personal, ok, aquí, crear carpeta, este, aquí le pongo recuperado, o este, la, el nombre de la carpeta que yo quiera, la voy a dejar aquí abierta, para que vean ustedes ahorita, eh, bueno, yo voy a retroceder, porque prácticamente se encuentra en el directorio de media, que es la misma memoria, bueno, la misma ubicación donde está la memoria, yo me voy a regresar con los dos puntos, aquí a raíz, presiono Enter, y aquí voy al Home, eh, voy al usuario, caja negra, y voy a la carpeta que creé en Home, que se llama recuperado, ok, ahí, simplemente voy a entrar, y voy a ver, este, para salirme a raíz, o, o subir carpeta, o regresar carpeta, como ustedes le llamen, eh, aquí la única cuestión es presionar la letra C, para confirmar el destino, el destino donde van a ir todos esos archivos, yo presiono la letra C, y ahí va a empezar a trabajar, me da un tiempo estimado de 11 minutos, y me da, este, todos los archivos por extensión recuperados, es decir, aquí en JPG, bueno, encontró archivos JPG, y me dice cuántos ha recuperado actualmente, no, ahí van 6, 719, 798, bueno, ahí va variando, no, eh, tipo de archivos BMP, PNG, MP3, TXT, y GIF, qué pasa, si nosotros queremos ver lo que está recuperando, pues vamos a la carpeta, que creamos, y aquí está poniendo prácticamente todo lo que, lo que está recuperando, no, aquí la verdad, yo no he entendido por qué pone estas carpetas, recupdir 1, 2 y 3, pero lo que hace es que va recuperando cada sección, y si había archivos ya borrados, los vuelve a recuperar, si es que son meramente elegibles, recuerden que los archivos si se borran, este, de manera sencilla, se siguen conservando, hasta que formatemos nuestro, nuestro unidad de almacenamiento, como en este caso es la memoria, en un formato de bajo nivel, ya no va a recuperar nada, y solamente va a recuperar lo que actualmente teníamos, y puede ser que lo recupere en una sola carpeta, aquí lo que vemos es que lo recupera con nombres diferentes, entonces, este, es, eh, bueno, es muy bueno, porque como ya no tenemos la unidad, ya no podemos meterle otro programa que nos recupere el nombre original que tenía, o la arquitectura de directorio que tenía originalmente, entonces, este, de todos modos me sirve, aquí son puras imágenes, este, y bueno, yo voy a detener el video un momento, en lo que termina, porque dice que el tiempo de estimación son 12 minutos, dependiendo del tamaño de archivos que haya detectado, es lo que nos va a recuperar, entonces, en un momento vuelvo, yo aquí detengo el video, y ahorita nos vemos, bueno, aquí, este, prácticamente, eh, ya tenemos, bueno, ya pasó un tiempo, se tardó menos de los 12 minutos que decía, pero, este, aquí nos dice ya el total de lo que obtuvo, ¿no? obtuvo mil setecientos setenta y ocho archivos, y fueron guardados en la carpeta que nosotros le dijimos, obviamente, este, el recupdir cambia de directorio, pero, este, ahí van principalmente todos los archivos recuperados, esto prácticamente es el resultado, que fue de la, del disco de ocho, ocho gigabytes, eh, y bueno, la partición, y bueno, obviamente la ruta en donde salvamos, y ya para salir de este programa, simplemente presionamos la letra Q, o damos clic ahí en Quick, que ya está seleccionado, presionamos Enter, y ya salimos de, de ahí del programa, si queremos regresar, lo podemos hacer, pero aquí damos igual, este, Quick, y aquí igual Quick, ok, y prácticamente ya salimos de, de los archivos, eh, aquí estamos en la carpeta de recuperados, que también son imágenes, aquí de, de uno, de un niño que, que puso en esta memoria, y prácticamente es todo, ya si queremos formatear la memoria, pues lo podemos hacer, este, sin ningún problema, eh, con Gparted, el cual nos va a ayudar, este, a darle un nuevo formato, o dejarla sin formato, y meterla directamente a Windows, para que no nos pase ningún problema, y prácticamente, pues esto sería todo, eh, yo nada más aquí, voy a darle formato, porque miren, al parecer dice desconocido, que tiene una de, una partición de 5 megas, otra de 150 megas, pero bueno, yo voy a proceder a eliminar todo, este, entonces, pues, ya saben, si tienen dudas, comentarios, cambios, háganmelo saber, eh, aquí prácticamente, pues, se va a hacer, la, el formateo de, de toda la, la unidad de disco, bueno, en este caso de la memoria, aquí aplico todos los, los cambios, y bueno, ahí tengo mi, mi memoria otra vez de vuelta, y ya no va a tener ningún dato, y ahora sí va a ser legible, ahorita nos va a aparecer en un momento ahí, ok, ya tenemos todo, ahorita nos va a empezar a leer, y aquí tengo la memoria otra vez, aquí me salgo de esto, vamos a ver, ahí ya se montó la memoria, y como ven, si me voy a propiedades, ya tiene otra vez, total de capacidad, 8.2 gigas, está en FAT32, y puedo moverle todos los archivos que había recuperado, entonces, prácticamente sería todo, este, sería un, un caso de, de una recuperación de, de falla de sistema de archivos, así que espero que les guste, les sirva, este, comenten, y compartan este video, eh, recuerden que ya voy a empezar a, eh, a subir más videos de este tipo, y pues bueno, ahí si quieren comentar algo, háganlo, y nos vemos el siguiente video.